Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la dinámica eclesiástica, perdón, siempre se me enredan las clases del mismo día. Bueno, vamos a continuar con el límite al continuo, sino que ya, más que el límite al continuo, en realidad vamos a empezar a ver lo que son los medios continuos, porque ya en la clase anterior hicimos el límite, simplemente ahora que lo vamos a empezar a tratar un poquito con más detalle y recuperar cosas que vimos en el contexto de las pequeñas oscilaciones, pero en este contexto que tenemos ahora una densidad o una cantidad que es continua de esta cantidad. Ya, entonces, una de las cosas que vimos en la clase anterior, o las clases anteriores, fue... Ya, fue el hecho de, por ejemplo, el caso de una cadena de resortes, que en cada uno de esos extremos había masitas de tamaño M, o sea, de masa M, entonces habíamos estudiado cómo era el laranjiano, en este caso, cuando teníamos N masas, y nos habíamos dado cuenta que, en ese caso, en el límite de las pequeñas oscilaciones, o sea, que los movimientos de las masitas son lo suficientemente pequeños, de tal manera que se comportan como osciladores armónicos, no teníamos que lidiar con el caso más complicado de grandes deformaciones. Habíamos llegado, o habíamos visto, que el laranjiano que describe la dinámica de este sistema, de los N resortes con distancia A en promedio, o sea, en el caso de equilibrio estático, a distancia A cada una de estas masitas, estaba descrito por un laranjiano que ya no es bastante familiar. La primera parte del laranjiano que representa la energía cinética del sistema, pero que equivale a las sumas de las distintas energías cinéticas de cada una de las masitas que están en la cadena de resorte, y después el término asociado a la energía potencial, este era el término que provocaba que el movimiento de las distintas masas estuviera acoplado uno con otro. O sea, si yo perturbo la masa J, a la larga se vean afectadas todas las masas de la cadena de resorte, o sea, propagar la información a medida de cómo oscilen y cómo se genere el movimiento, o las condiciones iniciales. A partir de este tipo de laranjiano, nosotros habíamos sacado propiedades tipo los modos normales, o sea, los modos normales, las frecuencias normales de oscilación del sistema, y aparte habíamos visto otros conceptos en el caso de las pequeñas oscilaciones que tenían que ver con la matriz modal, con las coordenadas normales, etcétera, 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 que eran como las sets de coordenadas generalizadas que mejor describían los movimientos independientes del sistema. O sea, como cada modo normal, en principio es independiente de los otros modos normales, y una situación general es una superposición de modos normales con distintos pesos que evolucionan a distintas frecuencias normales, termina siendo que esas coordenadas normales eran las mejores para definir el movimiento en sí. Entonces, en ese caso, cuando ya nos cansamos de analizar el caso discreto, habíamos hecho el límite al continuo, donde el número de masitas iba al infinito, pero a su vez la distancia entre las masitas iba a cero, de tal manera que este límite al continuo, de ir a infinito y a cero, se realizaba de una forma continua, de tal manera de mantener ciertas cantidades físicas claves del sistema de forma estable. Por ejemplo, que el número de masitas por la distancia entre masitas fuese un largo L, que equivaldría al largo que hay entre un muro de ladrillo y el otro muro de ladrillo. También las masitas M, al estar cada vez más cerca, nos permitía definir lo que era una densidad lineal de masa. Y también la constante del resorte se componía de tal manera de que lo que teníamos así a lo largo era un resorte gigante. Entonces, la constante K cero, capa cero, perdón, vendría siendo la constante del resorte equivalente a tener una cadena de N más 1 resortes con constantes K. De tal manera que terminaba siendo de esa forma físicamente consistente el límite al continuo con un set de muchas, pero muchas masitas acopladas. Entonces, cuando analizábamos, en ese caso, en la clase anterior, este lagrangiano, y nos dábamos cuenta que podíamos describirlo en el límite al continuo, muchas de las características, como la energía cinética y la energía potencial del sistema, se transformaban, pero mantenían, en esencia, su forma de comportarse. En el sentido de que, por ejemplo, la energía cinética de nuestro sistema venía siendo una forma bastante similar a la original, simplemente que de la masa la descomponíamos en la densidad y en las distancias, que de separación entre masitas, y lo mismo pasaba con la energía, con la energía potencial, porque de estos términos nosotros íbamos a tener distintas características. Por ejemplo, que esta diferencia, que antes estaba acá, la podíamos describir como una derivada parcial de la, ahora, función eta, que depende de la posición x, donde antes era un número discreto de etas que dependían del índice de a qué masita estaban asociados, por eso eran un i en un i más uno, entonces ahora pasábamos al continuo del número discreto de masitas a la posición donde se encuentra la masita, entonces este término se transformaba en una derivada parcial, y este término que estaba acá se transformaba básicamente en la derivada parcial en función del tiempo, del sistema. ¿Qué pasaba también aquí desde el punto de vista técnico? Como ahora el número n si iba a infinito, estos términos que eran las sumatorias multiplicados por a, básicamente se transformaban de sumar sobre pequeñas distancias a integrar sobre un diferencial de distancia. Entonces transformábamos cada una de estas partes en integrales. Entonces, en vez de tener un laranjiano compuesto como una suma de masitas, ahora teníamos, o sea, una suma de energía cinética y energía potencial, ahora íbamos a obtener que el laranjiano podía ser escrito como la integral de una cantidad, donde esa integral por esa cantidad va a ser la energía cinética del sistema menos otra integral por otra cantidad, o sea, integrando otra cantidad que va a corresponder a la energía potencial del sistema. Seguimos estando en el mismo límite, seguimos estando describiendo el laranjiano del sistema según lo que conocíamos, que el laranjiano del sistema era la energía cinética menos la energía potencial, salvo que ahora nuestras energías cinéticas van a estar relacionadas con integrales y nuestras energías potenciales también. Entonces, ¿qué era lo interesante en este caso? Es el hecho de que al hacer las distintas, al hacer el límite al continuo formalmente, lo que obteníamos, como les decía, que el laranjiano es la energía cinética, bueno, incluyendo el sigma, la energía cinética, la energía potencial y tiene una forma un poco más fácil de manejar, porque básicamente este término que está acá, bueno, que es la energía potencial, etc., la integral la podemos sacar fuera y vamos a obtener una cantidad global que queremos integrar, que va a seguir manteniendo la forma de energía cinética menos energía potencial, simplemente que ahora digamos que lo que tenemos acá es el laranjiano total del sistema y lo que vamos a tener dentro de las integrales van a ser cantidades que van a ser densidades laranjianas, exacto, para no decir el nombre de forma directa, pero sí, como estamos integrando sobre una distancia, lo que está dentro de esa distancia, o sea, lo que está dentro de la integración, como integrando va a ser una densidad, o sea, va a ser la densidad del laranjiano por unidad de distancia y eso lo conocemos como la densidad laranjiana, pero desde el punto de vista técnico seguimos teniendo el mismo laranjiano de siempre con su energía cinética y su energía potencial solamente que ahora son cantidades que son integradas en vez del caso discreto que son cantidades que están sumadas, o sea, no es un salto tan, es un salto cualitativo distinto, pero, o sea, cuantitativo distinto porque es distinto sumar un número finito de masitas que integrar una densidad, pero del punto de vista cualitativo o de la física que está sucediendo no es un salto tan grande de concepto. Bien, ¿qué otra cosa aquí podemos decir? Que podemos analizar desde, perdón, podemos analizar desde estas características la energía cinética y la energía potencial de nuestro laranjiano en el límite de pequeñas oscilaciones que es cómo construimos estas características y podemos volver a expresar nuestro sistema en términos de las variables que habíamos visto en el caso de las pequeñas oscilaciones que eran las coordenadas normales, los modos normales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso en el caso de pequeñas oscilaciones para un número finito de objetos nosotros teníamos que las ups nosotros teníamos que las coordenadas generalizadas eta yésimo dependían del tiempo iban a tener una forma como una suma sobre los modos normales rho iésimo x va, perdón, enésimo x por una constante por coseno omega t dependía de perdón, no era x era bueno, sí más fi sub n ya de tal manera que el movimiento de cada una de las coordenadas generalizadas dependía de cómo se comportaba el modo normal en la posición y la evolución temporal dada por el por el término de los silabores armónicos digamos de cierta forma en el límite al continuo recuerden los índices de los masitas ahora pasan a ser las posiciones de la masita o sea como son tantas son tantas masitas en sí que ya es más fácil identificarlas por la posición más que por el índice entonces ahora nuestra coordenada generalizada se transforma en una función de dos variables donde seguimos teniendo los modos normales pero la dependencia o la forma funcional de la solución de la evolución sigue siendo la misma simplemente que todavía tenemos aquí un número finito de números de modos normales debido por ejemplo si es que estamos en un objeto tipo una puerta que debido a las condiciones de borde el número es discreto perdón no finito discreto discreto pero infinito infinitos modos normales pero están discretizados no son un continuo de valores entonces es una de las cosas importantes primero que nada que ahora la perturbación que antes era discreta en espacio porque era asociada a cada una de las masitas ahora se vuelve continua en espacio y en tiempo pero básicamente seguimos teniendo la misma forma que antes que las soluciones de la evolución de estos objetos siguen siendo los modos normales espaciales multiplicados por las coordenadas normales que eran los z que nos decía como cada movimiento dependía de una frecuencia normal bueno de una fase y de una constante donde la constante y la fase se determinaban a través de las condiciones iniciales del sistema o sea como yo agarro la cuerda y la hago la primera perturbación independiente de eso o sea no independiente de eso pero si era interesante darnos cuenta que de los modos normales nosotros en su momento obteníamos lo que era la matriz modal que era básicamente la la matriz modal original en el caso discreto en el caso discreto nosotros teníamos que la matriz modal era básicamente los distintos vectores normales ordenados como columnas a cada etcétera 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 hasta el vector enésimo de mi sistema donde y uno era básicamente un vector que estaba asociado con distintas características según el número de masitas pero estaba asociado con el número de coordenadas generalizadas mientras que lo que estaba acá en el horizontal estaba ordenado según el número de modos normales ya entonces desde ese punto de vista en el límite al continuo lo que nosotros estamos aumentando es el número de masitas o el número de coordenadas generalizadas que tiene el sistema volviéndole infinito o sea en el sentido de que esto es básicamente el n entonces cuando el n sea infinito básicamente nuestros vectores modos normales dejan de ser vectores y se transforman en funciones que dependen de la posición porque esto estaba asociado con los distintos índices de las coordenadas generalizadas entonces ese límite hace que nuestra matriz modal ya no sea muy matriz porque va a ser en cierta forma como un vector o se lo quieren ver como una matriz de infinitas entradas como como filas y un número finito de columnas que están asociados cada uno de los que también son infinitos pero son discretos mientras que en las filas son continuos en las columnas son un número discreto pero infinito pero del punto de vista técnico seguimos manteniendo la forma de las soluciones la forma de las soluciones siempre va a ser que la solución eta de x y t va a ser la matriz modal producto punto el vector de coordenadas normales que eran los z recuerden que los z están asociados al número de modos normales mientras que la matriz modal es la matriz que nos hace la interfase entre los modos normales y las coordenadas generalizadas del sistema entonces como en este caso estamos en el límite continuo que tenemos infinitas coordenadas generalizadas porque fuimos al continuo básicamente una función una función que multiplica cada uno de los modos normales y nos permite entender cómo es el movimiento entonces esa matriz modal se puede escribir como un vector de función como un vector de función exacto o en el caso más fácil como una matriz infinita por decirlo si digamos lo que antes era x antes era y y del índice y es claro pero por otro lado bueno así sin sin anticipar o sin hacer ningún extra el hecho de que nosotros tengamos esto que está aquí la matriz modal producto punto el vector de de coordenadas normales esto es un producto punto porque tiene un número finito bueno discreto de modos normales y bueno y la correspondiente vector pero en el caso de que los modos normales se fueran al continuo modos normales porque no hay condiciones de borde este objeto se transformaría en una integral sobre y la matriz modal sería ahora una función de dos parámetros no se le va a poner o o con un cachirulo arriba y ahora la función de modos normales dependería de el o cachirulo y del tiempo porque el producto punto es una sumatoria de de los elementos pasamos si tenemos infinito de elementos pasaríamos a hacer un integral en modos normales entonces ahí eso tiene pinta de serie de Fourier de hecho estas cosas son son cosenos de omega t ahora omega es continuo entonces sería básicamente como una como una integral y de hecho la idea es que uno después esto los transforma en que el mejor índice es omega para definir el modo normal en el que estoy trabajando el valor de la frecuencia entonces eso se transforma básicamente en una serie de Fourier una transformada de Fourier pero bueno esos son detalles que después cuando se va al límite del continuo del continuo pasan esas cosas bien ¿qué otras características tenía un sistema de modos o sea de un sistema discreto cuando lo analizamos en pequeñas oscilaciones y que ahora debería respetar nuestro sistema en el límite al continuo en el caso continuo que los modos normales en principio van a ser un sistema de modos que son ortogonales o sea yo espero que si yo hago originalmente era bueno aquí estaba la matriz M pero digamos que ahora la densidad la normalizamos esto nos daba la delta en M en este caso nosotros si como la densidad de masa es constante básicamente nosotros vamos a tener que si integramos los modos normales la función rho nx y rho mx deberíamos tener una delta de crónica diciendo que cada modo normal que es continuo en la posición pero discreto en el número del modo forman una base de funciones que es ortogonal o ortonormal dependiendo como lo queramos definir ya que aquí podríamos poner también si queremos hacer el mismo caso arriba tendríamos la densidad y aquí tendríamos uno partido por la densidad pero básicamente viene siendo lo mismo podemos meter el rho dentro del o sea la densidad dentro del rho como lo tenemos acá abajo como uno partido por rho o sea uno partido por sigma perdón para absorber ese término también tenemos el caso de las condiciones de borde las condiciones de borde o las condiciones de contorno como en esto estamos en un sistema donde tenemos infinitas masitas o un resorte de forma continua y en los fortes los modos espaciales deben satisfacer las condiciones de nuestro sistema que en este caso son que no hay perturbaciones en la posición 0 ni en la posición L eso implica también que uno puede discretizar el sistema y nos quedamos con el clásico como los rho sub n de x dependían como soluciones de la ecuación tipo oscilador armónico pero para el número de ondas nos damos cuenta que al ser combinaciones de seno y coseno las únicas versiones que van a sobrevivir son las que son funciones seno donde el argumento de la función seno es n pi x partido por L de tal manera que cuando x es 0 seno de 0 es 0 y cuando x es L nos queda seno de n pi que también es 0 para cualquier valor de n entonces en ese sentido ya en este caso con condiciones de borde donde los movimientos en los bordes se hacen 0 nosotros nos obtenemos una base bastante fácil de recordar que son funciones trigonométricas bien que otra cosa tenemos que ver con respecto o refrescar con respecto a las pequeñas oscilaciones es el hecho de que vamos a poder entender cuál es el rol de los modos normales con la energía cinética del sistema entonces en el caso original o sea en el caso que nosotros tenemos tenemos que la energía cinética del sistema siempre va a ser sigma medio la integral de eta dt al cuadrado entonces si nosotros nos acordamos cuánto vale eta eta es básicamente los modos rho n por bueno le voy a poner z dt entonces nos están pidiendo ya sé que está ahí entonces nosotros para calcular energía cinética necesitamos la segunda derivada temporal entonces de eta dt es básicamente este término que está acá y la segunda derivada va a ser el mismo objeto pero con la segunda derivada simplemente n ro n ya entonces en ese sentido no tenemos ninguna cantidad o sea las derivadas siempre van a actuar sobre los z y no sobre los rho debido a que la dependencia de los rho es solamente la posición ¿qué más tenemos que considerar acá? recordar que las funciones z de t siempre son una constante por coseno de omega n t más una fase y que claro cuando hacemos la primera derivada en t la función se transforma en menos cn omega n seno de omega n t más phi n y cuando hacemos la segunda derivada esto nos queda cn omega n cuadrado coseno de omega n t me falta el signo menos frente más el phi n entonces básicamente esto viene siendo menos omega n cuadrado phi fino ese phi punto no hay que ver o sea z en función de t entonces aquí claramente tenemos que ese término que es el que nos sirve porque queremos calcular la energía cinética del sistema va a ser menos omega n cuadrado z n de t ahora para la energía cinética era sigma medios la integral entre cero y l de bueno esto que está acá lo que está aquí en rojo y en nuestro caso sería básicamente menos la sumatoria de n ro n x omega n cuadrado z de t todo eso integrado en dx y aquí sale una cosa interesante primero que nada la sumatoria es sobre n z sobre t y lo único que depende de x es rojo entonces básicamente nosotros podemos intercambiar lo que sería lo que sería la integral con la sumatoria y obtendríamos básicamente bueno menos la sumatoria n menos omega n cuadrado z n de t por la integral de cero l de rojo n x de x y perdón era el cuadrado me faltó un término aquí lo hice todo no porque el término es todo no el término que queremos integrar es esto que está aquí al cuadrado se me olvidó ya nosotros tenemos que ver esto y al cuadrado que porque la integral es con la segunda herida al cuadrado ya primero el signo menos no nos interesa y los términos que están acá básicamente son dos sumatorias la sumatoria al cuadrado significa sigma medios integral de cero l sumatoria de n ro n de x omega n cuadrado z n de t por me voy a poner m ro m de x omega m cuadrado z m de t todo eso integrado por de x y aquí de nuevo ahora si podemos usar el hecho de que solamente estos dos términos son los que los que sobreviven de la de la integral o sea estos son los únicos dos que básicamente podemos intercambiar lo que es integral con sumatoria sacar todos los términos fuera y nos damos cuenta si a grosso modo aquí parece que no me voy a olvidar que ese término con ese término integrado n m ro n x ro m x de x al estar integrado intercambiar esto es básicamente la suma de m n por la delta nm porque era la relación de ortogonalidad y la integral de eso simplemente nos queda una sumatoria de n sobre cada uno de los elementos donde m igual a n simplemente al introducirlo acá ok ahí estábamos asumiendo que puede ser la integral separando los términos independientes claro porque estamos asumiendo de que altera el límite al continuo nuestra función es continua diferenciable y las sumas son convergentes como son un espacio de funciones estamos asumiendo de que las funciones cualquier función puede ser descompuesta como una suma de los modos normales claro pero pero igual como que adicionalmente se está supriendo que las dos sumatorias son como independientes totalmente pero son las mismas sumatorias si en la sumatoria al cuadrado pero son la multiplicación de dos veces el mismo término entonces básicamente tú estás sumando un término y estás multiplicándolo por sigo mismo pero que otra sumatoria con un índice distinto un índice distinto porque al sumarlo es mudo el índice yo lo puedo renombrar como quiero formalmente de un índice distinto entonces la cosa es que los términos cruzados la mayoría se van a cancelar cuando integremos por la relación de ortonormalización de los modos normales de toda la mezcla de todos los términos que uno da todos con todos la mayoría te dan cero excepto los que son con m igual a n los diagonales bueno si uno hace el cálculo porque después me di cuenta que era la primera deriva no pero está lo mismo el el asunto es que vamos a terminar que la energía cinética es simplemente sigma medios por la sumatoria de las velocidades de los modos normales o sea pasamos de algo que he integrado volvimos a una sumatoria porque simplemente como tenemos números discretos de modos normales la energía cinética del sistema es básicamente cuánta energía cinética hay en cada modo normal y eso en parte es lo que me acuerdo con lo que Martín antes nombraba en las clases anteriores con los relacionados con los fonones básicamente la misma concepto tú tienes la vibración de toda la red y que quisieras calcular la energía cinética del sistema va a haber una parte que es energía cinética y dependiendo en qué frecuencia estén y cuántos fonones hay en cada frecuencia es la energía del sistema que o sea viene siendo como yo cuento los números de fonones y saco la energía del sistema en vez de estudiar cómo es la dinámica de las oscilaciones propiamente tal y eso es básicamente lo que estamos encontrando acá por un lado tenemos que la energía cinética yo la puedo escribir como la integral del continuo de cómo la velocidad de los infinitos modos de los infinitos del continuo de coordenadas generalizadas eta derivadas con el tiempo o simplemente sumando la energía cinética asociada a cada uno de los modos normales de forma discreta son exactamente la misma energía el mismo valor simplemente yo sé cómo mi perturbación eta se puede descomponer como una sumatoria de modos normales entonces yo voy a entender yo voy a poder encontrar que la energía cinética del sistema simplemente cuánta cantidad de modos normales hay en cada uno de estos y eso va a ser interesante recuerde que dentro del z está la constante c entonces dependiendo del valor de la constante c nos dice cuánta energía o cuánta cómo está la distribución o la ecualización si lo quieren ver de energía cinética por modo normal lo mismo va a pasar con el potencial si yo agarro la energía potencial o la integral de la energía potencial y realizo el mismo cálculo yo aquí voy a obtener que lo mismo voy a tener una doble sumatoria donde esos términos ahora van a estar cruzados pero obtenemos la relación de esa que está ahí donde tenemos que hacer una integración por partes para poder obtener el término que queremos o sea me refiero que esa integral que depende de las derivadas porque recuerden que la energía potencial depende de las derivadas parcelas en función de la posición yo la puedo hacer una integración por partes básicamente que va a corresponder al bueno ro prima y ro evaluar los extremos que en este caso la función ro evaluar los extremos vale cero porque las condiciones de Bord entonces básicamente esa integral de derivadas se transforma en una a la menos la integral de la segunda derivada en posición de un modo normal por el otro empezado por el otro y aquí básicamente nos tenemos que acordar que aquí aparecen los números de onda cuando resolvemos la ecuación diferencial del oscilado armónico para este caso y básicamente este término se termina transformando en el número de onda al cuadrado por la delta Kronecker nm que claramente al ser sumado al estar sumado acá esa delta de Kronecker va a obligar a que sean los modos m igual a n la suma de los modos igual a n entonces una de las cosas interesantes es que la energía potencial de nuestro sistema que también en el límite al continuo la podríamos calcular integrando la primera derivada de nuestras coordenadas generalizadas infinitas va a corresponder simplemente en este caso a la suma sobre los distintos modos normales la cantidad de modos normal que tenga una solución en función del tiempo multiplicada o pesada por el número de onda recuerden que el número de onda en el mejor de los casos en el mejor de los casos el número de onda está asociado con la frecuencia normal esto puede cambiar dependiendo del sistema que se rompe esta relación de dispersión entre número de onda y frecuencia en un modo normal pero en general estos van a estar todos relacionados que otro caso va a ser interesante es el hecho de que de la misma manera que en su momento en pequeñas oscilaciones nosotros teníamos que el laranjiano que era la energía la podíamos escribir de esta forma en pequeñas oscilaciones discretas va a tener la misma forma en el caso continuo o sea el laranjiano de un sistema continuo se va a poder escribir siempre como la suma de las velocidades al cuadrado de los modos normales menos bueno el término de energía potencial que en este caso es tau medio por la tensión medio por el número de onda al cuadrado por las coordenadas normales al cuadrado para cada modo y eso es súper interesante por el hecho de que son dos sistemas que uno podría pensar a priori que son completamente distintos el límite discreto o sea un sistema discreto de tres masitas y el límite de infinitas masitas no deberían parecerse en nada en cosas fundamentales pero la idea de usar las coordenadas normales que en su momento se introdujeron para describir de mejor manera la evolución temporal de las coordenadas generalizadas termina siendo también válido para el caso del lagrangiano del límite del continuo simplemente si aquí normalizamos con respecto a la densidad o sea hacemos como un lagrangiano dividido por unidad de densidad de masa lo que obtenemos es una forma que es bien conocida que es la del lagrangiano y el oscilador armónico entonces de nuevo tenemos n osciladores armónicos que están acoplados así de de directo con la parte de normal ya entonces ahora vamos a hacer estamos básicamente repasando la mecánica laranjiana y hamiltoniana pero en el límite al continuo otra cosa interesante que justo Bayron lo nombró al inicio de la clase el hecho de que si tenemos un laranjiano que corresponde a una cantidad integrada esa cantidad a la que estamos integrando en principio va a ser siempre una densidad en este caso va a ser una densidad lineal porque la estamos integrando con respecto a la distancia si fuera si fuera de 2x si tuviera un montón de dimensiones sería una densidad laranjiana de área y si fuera la densidad laranjiana pero en 3x sería una densidad laranjiana volumétrica simplemente en general cualquier cantidad que nosotros la estemos integrando con respecto a una distancia lo que está adentro va a ser una densidad de algo si nosotros sabemos que la masa del sistema es así entonces eso que está ahí es la densidad lineal de masa si fuera un volumen sería el clásico la densidad volumétrica de masa pero eso independiente de todo lo que estamos hablando ahora queremos repasar lo que es la mecánica entonces una de las cosas que habíamos visto era el hecho de que nosotros tenemos un laranjiano que es el laranjiano total del sistema y ahora vamos a introducir lo que conocemos como densidad laranjiana que viene siendo la cantidad de laranjiano que hay para un punto específico del sistema o sea cuando yo me voy al pedacito x en la posición x ese ese pedacito de resorte o de cuerda va a tener un laranjiano pero que es local que solamente vive en ese en ese pedacito de objeto bueno del punto de vista técnico nosotros ya conocemos como es la densidad laranjiana para nuestro sistema ya que va a ser el sigma medio la primera derivada temporal al cuadrado menos tau medio la primera derivada espacial al cuadrado de nuestra continuo de coordenaje en esa eta o que en este caso ya lo podemos empezar a llamar que es un campo depende de dos variables x y t ya entonces pero nosotros aprendimos al principio del curso de que existía el principio de mínima acción o el principio de hamilton que nos permitía encontrar las ecuaciones de movimiento y nosotros lo aplicamos eso para el caso de un laranjiano total como ese mismo concepto va a permear lo que vamos a ver es como ese mismo concepto va a permear pero para la densidad laranjiana como es las ecuaciones de movimiento si es que solo nos dan la densidad laranjiana para no tener que integrar y después hacer todo el sistema desde cero entonces tenemos que considerar que independiente de como nosotros estemos definiendo el laranjiano la densidad laranjiana en principio va a depender de un equivalente a las coordenadas generalizadas que teníamos antes o sea primero que nada el laranjiano original cuando nosotros lo vimos en su momento era una función que dependía de q q punto y el tiempo era un parámetro en nuestro caso como ahora es una densidad que depende de una posición específica del tiempo del espacio y del tiempo la posición que antes a veces podíamos llamar la q y el tiempo van a ser nuestros parámetros del laranjiano y las coordenadas generalizadas que eran originalmente eta que sería el equivalente de q la primera derivada del tiempo de eta que sería el equivalente a q punto pero ahora se incorpora una nueva coordenada generalizada o un momento generalizado como lo quieran llamar que sería la derivada de eta con respecto a x ya que tenemos un nuevo parámetro en nuestro laranjiano que es la posición de la misma manera que antes teníamos q q punto porque teníamos el parámetro de tiempo que variaba en este caso al introducir el parámetro posición espacial tenemos que introducir la derivada de nuestra coordenada generalizada con respecto a esa posición básicamente queremos saber cómo va a ser la evolución en tiempo y en espacio de nuestro sistema ¿qué va a significar eso? que nosotros podemos seguir aplicando el principio de Hamilton que quiere decir que si nosotros hacíamos una variación de la acción y esta iba a ser nula implicaba las ecuaciones de Olley-Lagrange que eran estas que están acá básicamente la derivada temporal del laranjiano con respecto a q punto de la derivada laranjiana con respecto a q punto menos la derivada del laranjiano con respecto a q ahora tendríamos que incorporar el hecho que tenemos x y la derivada de x de eta en nuestro sistema para esto simplemente es reescribir el principio de Hamilton pero tomando como base que tenemos una densidad laranjiana en el sentido que si se acuerdan la acción iba a ser la integral en función del tiempo del laranjiano entonces en este caso esto que está acá viene siendo el laranjiano entonces tenemos que hacer la variación de la acción tal que es la integral temporal de la integral espacial de la densidad laranjiana con respecto a x y de t simplemente estamos reescribiendo las cosas acuérdense que l es la integral de la densidad de x simplemente meto todo aquí me queda esa expresión y por lo tanto si es que el tiempo inicial y el tiempo final no varían porque estamos analizando eso del principio de Hamilton ni tampoco la posición inicial y la posición final que son los bordes de nuestro sistema no varían entonces la variación solamente va a afectar a lo que le pasa al laranjiano y la variación del laranjiano como depende de tres parámetros básicamente o sea de tres variables que son eta entonces la dependencia y la variación del laranjiano con respecto a eta va a estar dada por la derivada parcial del laranjiano con respecto a eta o la densidad laranjiana perdón para no decir tantas densidades qué le pasa si variamos la derivada temporal de eta con respecto a t que va a ser la derivada parcial con respecto a la derivada temporal de eta y lo mismo con el x entonces como nuestro laranjiano informalmente depende de tres variables eta la derivada de eta con respecto a t y la derivada de eta con respecto a x tenemos que analizar la variación con respecto a esas tres direcciones por eso aparecen ahora tres derivadas parciales con respecto a eta la derivada de eta con respecto a t y la derivada de eta con respecto a x también considerando lo mismo que pasó en su momento con las ecuaciones de Olley-Lagrange que la variación de eta con respecto a t va a ser exactamente igual a la derivada temporal de la variación de eta ya que van a estar conectadas las distintas características y lo mismo con x básicamente si yo varío x o sea yo varío eta esa es la derivada de esa variación va a corresponder a la variación de la derivada de eta con respecto a x entonces considerando eso esas igualdades finales que pusimos ahí en la variación de la densidad laranjiana simplemente vamos a poder agregarla en nuestro sistema y realizar la integración por parte o la derivada de nuestro sistema o sea si agarro este término que está acá lo reemplazo por este o sea mejor vamos a hacerlo como más fácil ya nosotros tenemos que la variación de la dirección es eso más la derivada parcial de eso más etc vamos a ir hasta ahí nomás entonces como sabemos que o como le estaba comentando que esta deriva parcial básicamente la podemos intercambiar con nuestro sistema con nuestra variación de eta entonces lo que nos está quedando ahí arriba es básicamente la derivada del laranjiano con respecto a eta de eta más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de t de eta por la derivada parcial de la derivada de eta ahora este término que está acá yo podría hacer darme cuenta que si hago la derivada de la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de eso que está ahí de eta yo lo que voy a obtener es la derivada de t de solo el laranjiano por de eta menos o sea más perdón el término original el que aparece realmente es la variación del laranjiano que este que está acá este término que está ahí es el que aparece ahí en nuestro término que está acá entonces básicamente mandando este para el otro lado nos va a quedar que esa derivada grande menos la derivada del laranjiano de t de eta va a ser igual a lo que nosotros tenemos en la variación y de la misma manera cuando deducíamos las ecuaciones de movimiento el hecho de que como la variación de la acción está asociada a la integral sobre los bordes eso va a afectar a que nuestro sistema cuando nosotros lo integremos para calcular la acción los términos que están acá básicamente se nos van a cancelar ya que la variación de eta en los bordes es cero ya sea para el tiempo y también para x básicamente la parte que depende de x es exactamente igual hacemos el reemplazo y hacemos la derivación y la integración por parte básicamente y obtenemos que del primer que el primer término este de la derivada parcial de la densidad laranjiana con respecto a la derivada temporal de eta va a equivaler a un signo menos por la derivada de la derivada de la densidad laranjiana de la derivada de la derivada temporal de eta ya eso al juntarlo con lo de x nos va a entregar básicamente que la variación de la acción que es la integral del tiempo la integral del espacio de menos la derivada en t de la derivada laranjiana con lo que sea menos la derivada de la posición de parcial en x de la derivada de la densidad laranjiana con respecto a la derivada de x de eta más la derivada de la densidad laranjiana con respecto a la derivada de eta por la variación de eta de x de t básicamente como tiene que ser cero y que las variaciones en las coordenadas generalizadas son arbitrarias implica que para que tenga sentido todo y estemos en el camino de mínima acción esta ecuación que está al medio o sea este término que está al medio de la integral tiene que ser cero y por lo tanto sería el caso del límite al continuo o sea la ecuación es de Euler Lagrange para el límite al continuo o sea básicamente si yo le quito esto sería y le pongo una ley y le pongo una ley y ahora eta solo depende del tiempo sería eta punto la derivada total sería exactamente las mismas ecuaciones o sea esto yo lo puedo agregar para para distintos sistemas mientras yo pueda escribir una ecuación una densidad lagrangiana que depende de eta de omega de lo que sea básicamente va agregando términos con respecto a los otros parámetros o sea si nosotros hiciéramos la derivada si nuestra la densidad lagrangiana depende de varias coordenadas generalizadas pero los parámetros de las cuales dependen son la posición en x la posición en y la posición en z el tiempo etc 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 simplemente tendríamos que agregarle estos términos que están acá pero con los nuevos parámetros de x de y de z de t ya está aquí etc 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 mientras que este otro término simplemente depende de la variación de la coordenada ya entonces como ya tenemos la ecuación de hoy lagrange para este sistema y nosotros tenemos la densidad lagrangiana de sigma medios lo que sea que habíamos visto para el caso de la cuerda o resorte vamos a calcular la ecuación de movimiento entonces tenemos que hacer la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada de eta temporal de que nos va a tirar un 2 que con el sigma con el medio del sigma se nos va a cancelar nos va a quedar sigma por la derivada de eta que al derivarla una segunda vez va a ser solamente la segunda derivada de eta entonces digamos que del primer término vamos a obtener eso que está aquí del segundo término nos va a tirar exactamente un análogo pero va a ser con el tau y el tercer término como aquí no hay nada en nuestra ecuación de la cuerda o resorte que dependa directamente del valor de la coordenada de generación de eta es un 0 y básicamente esta densidad lagrangiana si le calculamos las ecuaciones de doble en lagrange obtenemos la ecuación de onda que era lo que antes lo habíamos hecho por el límite al continuo y a ver no habíamos querido pasar por este escenario ahora es mucho más fácil si ustedes tienen una densidad lagrangiana le pueden calcular directamente la ecuación de movimiento al sistema sin necesidad de hacer lo que hicimos antes pero que sirvió para poder introducir este nuevo concepto bien con eso terminamos la clase la dejamos hasta acá y claro pues esta parte bueno un ejercicio entretenido para que lo para que lo trabajen lo entretenido claramente es en el caso del límite al continuo o ya el caso de medios continuos que es lo que estamos empezamos a ver ahora es el hecho de que se nos abren nuevos tipos de ecuaciones de movimientos aquí encontramos la ecuación de movimiento que corresponde a la ecuación de onda si nosotros tenemos una densidad lagrangiana que describe un sistema o sea vamos a tener un lagrangiano en términos de su energía cinética y potencial podemos poder encontrar ecuaciones de movimiento que son las ecuaciones de movimiento que vemos en física por ejemplo hay una densidad lagrangiana que nos sirve para describir la ecuación del calor hay una densidad lagrangiana que nos permite describir la ecuación de Schrodinger hay una ecuación lagrangiana o sea una densidad lagrangiana que nos permite describir la ecuación de lo que sea básicamente mientras tenga una ecuación de derivadas parciales de las tradicionales o sea básicamente ecuaciones parabólicas elípticas tipo Laplace vamos a poder tener una densidad lagrangiana que genera a través de la ecuación de movimiento del principio variacional de Oller-Lagrange esa ecuación diferencial entonces cuando ustedes ven una ecuación diferencial o una ecuación en física por detrás en principio va a haber un lagrangiano y si conocemos el lagrangiano vamos a poder sacar otro tipo de información aparte simplemente de poder resolver el sistema bien y ese es el ejercicio que les comento para que intenten hacerlo en casa vamos a atacar la clase de hoy vamos a parar de grabar